La rabia es una enfermedad víctima, ha sido muy grave y hemos tenido muchos problemas a lo largo de la historia con ella. Por suerte en España estamos libres de rabia desde hace bastantes años. Tuvimos el año pasado un incidente de un caso de un perro con rabia, era un perro que venía de Cataluña, bajó a Marruecos sin estar de vida vacunado, se le había puesto la vacuna pero no se había esperado el tiempo necesario para que la vacuna venciera de esto y volvió a subir a España. En ningún momento, de todas formas, este perro se advirtió, se comunicó que iba a viajar a Marruecos ni se comunicó que haya vuelto de Marruecos a España. El perro sufrió la rabia, encima se escapó y provocó mordeduras de unos niños y se cree también animales. Por suerte no se ha visto ningún caso de contagio de rabia ante este animal. Aún así, hay un alto riesgo de contagio y hay un alto riesgo de tener un problema serio si ocurre algo similar y no tenemos a los animales debidamente vacunados. Por esto, vuelve a ser obligatorio también desde el día 11 de junio, la vacunación de rabia de forma anual, desde hace dos años será obligatorio cada dos años, pero ahora es de forma anual, obligatorio también en gatos y hurones, que esto es nuevo. Lo mismo, no sé hasta qué punto servirá el que sea obligatorio vacunar a gatos y hurones para prevenir la rabia porque la vacunación, la base es seguramente los propietarios de gatos y hurones responsables, que son gatos y hurones que no salen a la calle, que viven normalmente dentro de una casa, por lo tanto el riesgo de contagio de estos animales es muy bajo. Pero no hay una campaña de vacunación de los gatos que viven a silvestrados, ni gatos que viven en huertas o similares, con lo cual los que están en alto riesgo de padecer este problema en caso de que tuviéramos un brote, los seguimos teniendo sin controlar, pese a que sea obligatorio de ello.